Principio de la neutralidad del deporte o censura. La FIA vetará a protestas de los pilotos de Fórmula 1 en 2023. Hola amigas y amigos de Grande Premium, yo soy Douglas Rocha y en este nuestro nuevo video hablaremos del veto de la FIA a protestas de los pilotos que no se aprueben de antemano. Pero antes lo de siempre, les pido que dejen su like a este video, suscríbanse a nuestro canal y opinen en los comentarios si la Fórmula 1 u otras carreras son el espacio correcto y adecuado para manifestaciones. Hace unos días George Russell elogió a Lewis Hamilton por su compromiso con causas sociales y también otras actividades fuera de la pista. Russell calificó a Hamilton de inspirador. Pero ¿el heptacampeón podrá seguir inspirando a la gente en 2023? Es que la FIA va a copiar un modelo de la FIFA que en el Mundial de Fútbol del año pasado en Qatar prohibió todas las manifestaciones políticas o religiosas que no se aprobaban de antemano. Así que la FIA quiere saber, quiere que los pilotos avisen Ah, yo voy a protestar. Y ella define si esta protesta es válida o no. La FIA se basa en el código de ética del Comité Olímpico Internacional que prevé esta neutralidad del deporte. Tú puedes llamarlo como quieras, pero para mí esto es censura. El presidente de la FIA, Mohamed Ben-Solayán, intentó dejar una imagen de dirigente aberta al diálogo y dijo que todos los pilotos están muy bienvenidos a pasar por este proceso como filtro de protestas y que él solo quiere un deporte limpio. Pero en la misma entrevista concedida durante el Rally Dakar hace unas semanas condenó lo que definió como el uso de la Fórmula 1 como plataforma de agenda personal. Así que a pesar de todos los esfuerzos de Ben-Solayán en parecer conciliador esta claramente es la postura de un dictador. Y esta censura además va en contra, por ejemplo, al eslogan We race as one o nos corremos como uno solo en español. También contradice algunas citas dentro de la Fórmula 1. Cuando la categoría llegó a Arabia Saudita, el jefe de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, dijo que la Fórmula 1 iba a Arabia Saudita para intentar cambiar la cultura del país. Pero no se vio nada de este esfuerzo y todo lo contrario porque, por ejemplo, hubo actividades de la Fórmula 1 en el circuito de Jeddah mientras se lanzaban bombas muy cerca de allí. Y yo tengo curiosidad para ver cómo van a reaccionar o a actuar los pilotos de la grisa actual. Hamilton fue elogiado por Russell pero ahora lucha casi que solo en una parrilla que es omisa y poco comprometida con algunas causas. Otro piloto que también era comprometido, Sebastian Vettel, se retiró el año pasado. Y también en 2022 Hamilton se metió en algunos líos, por ejemplo, el lío de las joyas que la FIA prohibió el uso de joyas por los pilotos durante las actividades. Y él llegó a Miami con un montón de hechas en su cuerpo para la entrevista colectiva. Y ahora a ver si Hamilton va a ser aún más valiente, lo que sería necesario, o va a cacharse. Porque, como yo dije, está casi que aislado en la grisa actual. Y cabe recordar también que Ben Sulayem, el año pasado, criticó a Hamilton, a Vettel e incluso a Lando Norris por su compromiso con algunas causas y dijo que, por ejemplo, Nicky Lauda y Alan Prost se limitaban a correr. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que los pilotos deben cacharse o si deben seguir protestando en la Fórmula 1? Opina en los comentarios, deja tu like a este video y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!